Primer Doctor Honoris Causa de la Universidad de Matehuala Como universitarios tenemos que reconocer que la mejor lección, lo que mejor se aprende es lo que se ve en el ejemplo y don Manuel Barbosa Cedillo es un claro ejemplo de valores y de esfuerzo profesional un joven que trabajando de noche y estudiando de día fue capaz de escalar los más altos niveles de impartición de justicia en Estados Unidos él es un claro ejemplo para los universitarios y para todos los que contribuimos en el desarrollo educativo de nuestra región Primer Doctor Honoris Causa de la Universidad de Matehuala 19 de Enero, 18 Horas, Teatro Manuel José Oton